Ok muchacho Pero parece cuenta falsa Mira Eclor, ahí donde puse la marca de inserción Al norte Hay una patrulla ahí, una Trampo Hay una alcabala Donde puse la marca de inserción Ajá En el centro del mapa Ajá Hacia el norte de esa carretera Hay una Una alcabala pues Con machingún, camionetas Y tipo Vamos a eliminar esos putos Pero llevamos Cargas pesadas o vamos con Lanza misil o que Vamos a acabar los aplomos O bueno no se, si quieren poner un lanza misil Este Vamos en helicóptero Yo voto por acribillarlos Yo voto por ir en helicóptero Bueno dale pues, vamonos Ya lo dijo Al tuyo Ese helicóptero lo pego en cualquiera en el sitio Si, igual que un modo o más Si, vamos, vamos Anda reduciendo velocidad Mira maricón Mira maricón No era penal Reduce, reduce, reduce Reduce, reduce Tu la viste al norte Justo donde esta Donde esta un pueblito Aquí que vamos a llamar No, no, están en la carretera En medio de la carretera Como a 300 metros Ok, ok Espérate maricón Vete, quedas tanto peluca Y de paso no vas en formación Dentro, dentro del enemigo Formación en línea Formación en línea Se van arrastrando como pendeja Mira desde aquí tengo tiro Oíste Ajá, bueno, mira Ábrete tú Ábrete tú Ábrete tú Por la Ah no, bueno Ábrete tú Por la izquierda Toma posición de cobertura En los árboles Yo tengo tiro ya Tú, Erick ¿Tú tienes qué línea? Tengo tiro Para pegarla De la izquierda Ok, encárgale tú Lo deléctrico De celular De electro y pelu Cuando quieran Ahora un juego Electro, hábrete por la izquierda Ok, recibido Agarra cobertura Ahí el tron De recta Ok, enemigo Enemigo por la izquierda Ok, enemigo por la izquierda Ok, enemigo por la izquierda Espérate a la derecha Vete, a los árboles ¡Vamos a Little &hard! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Por su posición Eso supone que esta barricada vos Eri me están refiriendo ahi marico Tiene gente en tu frente Si pero no los veo Atrae el camión posiblemente Atrae el camión Coño marico me asustaste Me trago un aviso Me avisa si vas a lanzar ganar Yo no fui Fue un GL Me avisa, me avisa Despejado Estoy caído atrás tuyo Vamos para el helicóptero Aquí solo acaban traer Tienen que hacer dos viajes ¿Y estos están protegiendo o qué? Exactamente Cuidado Bueno, no sé, tú dime si nos bajamos o qué Dile Electro Dime, dime ¡Lol! ¡Lol! Todavía hay una mina ahí Sí, huevón, me olvidé Marico Marico Ya había... ¡Lol! 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 ¡Lol!